¡Hola! Hoy os traigo un nuevo vídeo de YouTube y hoy os traigo un ¿Quién es más probable que? con... Mi hermana y Luli. Con mi hermana Manus, también llamada Paula. ¿Y qué Paula? Y la Poppy. Vale, pues como os he dicho vamos a hacer un ¿Quién es más probable que? Lo he puesto en una historia de Instagram y me habéis puesto muchísimas cosas, así que vamos a ir haciéndolo un poquito aleatorio, a ver qué toca. Que vaya al infierno. ¿Quién es más probable que vaya al infierno? Yo creo que yo, tú eres más buena. ¿Yo? ¿Tú? O sea, ¿tú? No, yo tampoco, pero entre las dos. ¿Tú qué dices, Sergio? Sergio dice que Pau, que es su novio. Yo creo que las dos somos buena gente, así que... Vale, me toca. ¿Quién es más probable que sea madre antes? A ver, hay que tener en cuenta que ya me sacas seis años. No, pero de edad. ¿Sabes? O sea, no, de tiempo. Vale, entonces... Tipo a los 25, a los 26. Seguimos. Sí, sí. Seguimos. ¿Quién es más probable que pase más tiempo sin ir al gym? Yo. La verdad es que hay una temporada fatal horrible, pero he vuelto. A ver si vuelvo a ser constante. Bueno, yo he estado en Navidad dos semanas sin ir, ¿eh? Ya, yo... Yo últimamente este último año estoy haciéndolo un poco mal, de constancia, así que... Sara en eso es mucho más estricta. ¿Quién es más probable que salga y no tome nada de alcohol? ¡Tagnadísimo! Es que me sienta muy mal el alcohol a mí. La verdad. Me sienta muy mal. Y a Paula le gusta mucho. ¿Cuándo sale? No, no. Tampoco... Más que a mí. Pero a mí me gusta tomar una copita de vino, no sé qué, ya. No le gusta mucho. Yo soy más de una Coca-Cola cero. ¿Quién es la más buena con los padres? Pues te tengo que decir que cuando se vive con los padres es peor. Porque ya no vives con ellos. Cuando vivías no eras tan buena. Vale. ¿Quién es más probable que se mude a otro país? Es que yo también lo he hecho. Ya lo he hecho, tú no. Pero tú no te has mudado, tú te has ido de Erasmus un año. Es uno de Erasmus. De... O Popper. Ya lo he hecho, me he mudado un año a otro país. Pero ¿quién es el que se mude para vivir para siempre y no volver jamás? No pone. Es mudar de vivir, no mudar de trabajar allí. Ah. Tú vivirías del cuento. Digamos. ¿Quién es más probable que tenga algo con el novio de la otra? Sergio me quiere mucho. ¿Duras declaraciones? No. Ninguna. Nunca. Nunca han pasado. No, jamás. ¿Quién es más probable que se haga un cambio de look radical? Por tus respuestas anteriores sería yo, porque yo ya lo he hecho en un pasado. Ya. Pero ahora mismo ninguna. En el pasado fui yo que me rapeé media cabeza. Eso es un poco radical, ¿no? Sí. Bueno, pero aún ahora yo creo que tú. Yo no. No, 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 no. Pero imagínate que te tiñeras de pelirroja. Eso no es radical. Lo harías tú más antes que la... ¿Quién es más probable que se quede dormida para ir a un examen? A ver, es que... ¿Qué? Pero si yo... Yo, con el tema de las alarmas, soy súper estricta y con las cosas de exámenes y cosas así, me pongo muy nerviosa y me despierto antes de la alarma. Yo no lo haría. No penséis así de mí. ¿Quién es más probable que vaya a la cárcel? Yo creo que yo. Pero no por nada, sino porque soy influencer. Y harías fraudes. Económico. ¿Por qué iría? Explícalo. Por si me he probado eso. Sin querer un poco. Muy inútil. Porque iría. Voy a la cárcel sin querer. Sin no ser la mala. ¿Quién es más probable que se coma cinco hamburguesas? Yo me lleno muy rápido, ¿eh? Señalemos a Sergio. O a la Poppy. Esta, la más glotona del lugar. ¿Otra vez pregunté quién? ¿Quién come más? Yo creo que puede que yo pudiera comer más cantidad. Tú, yo creo que podrías comer más cantidad, pero comes menos. Yo me he dicho, me hago aposta a hinchar más. Yo creo que más o menos comemos igual. Eso sí. Si Sara se tiene que comer cinco hamburguesas. Y yo me tengo que comer cinco hamburguesas. Yo acabo hoy y Sara ha pasado mañana. Esa es la conclusión. Sí, a ver. Yo es que... Entonces, como Sara se la enfriaría, me las comería yo. Tardo mucho en comer, la verdad. Siempre acabo la última. ¿Quién es más probable que pelee con alguien? Tú. No sé. Yo nunca peleo con nadie. No suelo pelear. ¿Quién es más probable que adopte a una mascota más? Porque quiere otro puppy. Bueno, es más probable. De compañía. Digamos que es más probable. ¿Quién es más probable que se tiña de pelirroja? Sara. Pero puppy. ¿Quién es más probable que se casen? Yo. Sí, porque Sergio nunca se lo pide. ¿Quién es más probable que se tatúe el brazo entero? A ver, yo es que no me lo tatuaría entero. Pero sí más probable. Pero yo también tengo un par. Pero más grandes. ¿Quién es más probable que tenga más PR en banca? Yo tengo 40 ya. Yo no hago banca. Así que... Pero en general, Sara. Menos aduminadas, gana Sara. Bueno, hemos hecho un parón y hemos vuelto dos días después. Por unos problemas técnicos. Pero aquí estamos, que es lo importante. Seguimos con... ¿Quién es más probable que... ¿Quién es más probable que mate a alguien por accidente? Yo creo que... Paula. Claro. Y porque me miras como... ¡Guau! Porque tú podrías hacerlo un día que salgas de fiesta. ¿Salgo tanto yo? No. Y tú lo podrías hacer... ¿Me imaginas yo? Con una pesa pesada. ¿Quién es más probable que pierda la conciencia? En una fiesta. A ver, yo tengo que decir que nunca salgo, pero cuando salgo, salgo bien. Yo ya estoy mayor. Pero es que yo nunca he perdido la conciencia ni la perdería. Soy muy... Calmada, aunque cuando salgo salgo. Acabas de decir, cuando salgo salgo y ahora te has arrepentido. No, pero en plan, salgo, bebo bien y tal, pero no como para perder la conciencia. Nunca me ha pasado nada de eso. Así que tú. ¿Quién es más probable que le regale alguna ropa a la otra? Sara. ¿Quién es más probable que deje de comer la ropa? Una, dos y tres. Sí, además ya lo hice una vez. Yo soy demasiado fan de la carne como para dejar de comerla nunca. O sea, no podría yo. Bueno, sí que podría, pero no quiero. ¿Quién es más probable que se apunte a un bombardeo sin pensárselo? Yo creo que yo. Últimamente también tú. Yo estoy más comodona. Más casera. Claro, que a ti te gusta mucho planificarlo todo. También. Necesito organizar. A mí también, pero soy más tranquila. En plan, me dejo más llevar un poco por el aire. ¿Quién es más probable que se quede dormida un día completo? Una, dos y tres. ¿Yo? ¿Yo? ¿Tú duermes más? Yo ya estoy en plan que me despierto pronto el fin de semana. Yo duermo más, pero no duermo tanto. Pero dormir un día entero. Es que yo me cuesta mucho dormir. Yo por aprovechar el día, como no porque me cueste. Porque por poder podría. Pues entonces tú es más probable porque yo creo que yo no podría. No, porque ya estoy como tengo que aprovechar el día y me despierto pronto. Venga. ¿Quién es más probable que se corte el pelo? Una, dos y tres. Yo sí que ahora me llevo sin cortar. Bueno, me corto las puntas, pero llevo sin cortármelo dos años o así. Hace dos años me lo corté por los hombros. Yo lo llevo más corto que tú. Bueno, tuviste corto. Yo lo llevé por aquí. Me grudió más. Me fui de viaje con vosotros. Pero más o menos. Yo me lo corté una vez por aquí. Yo creo que más o menos. Pero ahora mismo es más probable que se lo corte ella. ¿Quién es más probable que llore viendo pelis? Tres, dos, uno. Yo. No sé. Yo me suelo intentar contener porque no me gusta llorar. Yo la verdad es que no soy de llorar con las pelis. A mí sí me dan ganas de llorar con las pelis. ¿Quién es más probable que salte de un avión en paracaídas? Tres, dos, uno. Yo no lo haría ni loca. Porque Paula nunca lo haría, tiene mucho vértigo. A mí me gustaría hacerlo. Yo, de hecho, quiero hacerlo. Me parece horrible. ¿Por qué? Yo vería lo que tengo que hacer. Y no podría saltar. ¿Quién es más probable que se escape con su novio? Se escape... De viaje. Escapada. Que se vaya así como... Pues las dos. Las dos. Porque nos gusta mucho irnos por ahí. Y viajar y hacer viajitos. ¿Quién es más probable que salga y no tome nada de alcohol? Las amo. Pues yo creo que es más probable... Paula. No tome nada de alcohol. Yo soy más probable que no tome. O sea, ¿entonces qué quiero decir? Yo soy más probable que no tome alcohol. ¿Quién es más probable que gaste más en compras? Yo nunca encuentro nada que me quede bien. Ya, y la cámara, el móvil... Bueno, vale, eso no son compras. El anillito de no sé qué. Eso no son compras. Ah, no, son... Compras es cuando vas... Verán los caídos del cielo. Cuando vas a comprar compras de ropa. No, compras. Compras no es ropa. Bueno, vale, entonces yo... Si es compras en general de una cámara, pues sí. Pero si es compras de ropa, yo no compro. Compras en general para ti. De cosas. ¿Quién es más probable que salga en un momento serio? Una, dos y tres. Yo creo que yo sí. Aunque Sara cuando se pone seria, se pone seria. Justamente dime. Yo creo que yo, porque Paula es mucho más seria que yo. En los momentos serios. Y tiene más experiencia... Sí, puede ser. Tiene más experiencia en estar seria que yo. Yo no tengo experiencia de nada. Simplemente... Lo voy a apuntar en el currículum. Experiencia en estar seria en los momentos serios. ¿Qué es más probable que le haga una sorpresa a la otra? Tres, dos, uno... Tú me has hecho sorpresas. Yo a ti no. Yo lo he pensado por este último año que me has hecho sorpresas. Esta es interesante. ¿Quién es más probable, Luna, que se obsesione con algo fácilmente? Sí, cuando quiero algo tengo que solucionarlo. O hacerlo. En plan, cuando la doy de pequeña por hacer ganchillo, pues hizo mucho ganchillo. O las pulseras de no sé qué. Pues hacía pulseras a todas horas, todos los días, hasta que de repente se le pasó. O ver Friends... O cuando ve Friends lo ve cinco veces seguidas. Por hacer letras y tipografías, también. ¿Qué? Sara. ¿Quién es más probable que tenga más animales cuando se independice? Yo creo que vamos a tener un equilibrio. Porque yo quiero gatos. Y tú quieres pupis de estos. Es otro. Pero... Tú tendrás dos perrines y yo tendré dos gatines. Entonces, igual. ¿Quién es más probable que gane en un apocalipsis zombi? Paula es la general. Yo creo que sería la líder del grupo y los manejaría a todos. Tú por allí. No moriría de miedo. Yo me voy con la Luli. Y Luli les ataca por los pies. Se mete por los hoyos y les ataca. A mí me daría miedo. A mí me da algo, ¿eh? Yo soy muy... A mí me da miedo. Aunque habría que ver en esa situación. A lo mejor antes miedos sí que reaccionas. Pero yo me muero. Y ya está. Yo creo que reacciono desmayándome. ¿Quién es más probable que se olvide de algún cumpleaños? Una, dos y tres. No, pero yo me acuerdo de los que me tengo que acordar. De la gente... Yo es que me los apunto todos. A ver. En general. Yo es que me sé los cumpleaños de mi familia. Pero no es saberse. Yo me los apunto todos. Y me los tomo a recordar todos los años para siempre saber cuándo son. ¿Quién es más probable que deje de ir a restaurantes o sitios fuera de casa a comer? Ninguna. Eso es un placer de la vida que nunca vamos a dejar. Eso es algo que compartimos y hacemos juntas, además. Que no seríamos ninguna de las dos. ¿Quién es más probable que muera por algo tonto? Espero que ninguna. La pupi. No. Ninguna. No queremos atraer al mal karma. ¿Quién es más probable que se le olviden las llaves de casa? No, es que si se te olvidan no pasas. No. Y un día se me olvidaron. Y esta mañana se me olvidó y me ha tenido que abrir Sergio. Pues entonces tú. A sacar a Luna. Bueno, pues por aquí hemos acabado el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Si queréis que haga más vídeos con Paula, que por aquí os dejo su Instagram, que es que Pau, pues me lo decís y nada. Un besazo. Chao. Chao.